... Entonces vamos a hacer algo. Aquí ya, primero de este lado. Primero de este lado, las dos, por favor. Gracias, foto. Aquí, chicas, por favor. Gracias, foto. Ahorita Ya acabaron ahora de este lado Por favor Enfrente Enfrente Nosotros Enmiradamente Atenidos Enfrente 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 Una Et著 Sí, ya acabaron con las dos horas. Trixie, por favor. Sí, ahí, Trixie. Igual como estabas, primero del lado izquierdo. Adiós. Ahora, Maneli, por favor, igualito con todos los brazos. ¿De qué lado, Maneli? Enfrente de ti, Maneli. Enfrente de ti. Después, en la frente, Maneli. ¿De qué? ¿De qué lado, Maneli? ¿De qué? Ahí está acabada, Maneli. Ahí está acabada. Ahí está acabada. Maneli, conmigo, conmigo. Vamos a la derecha, Maneli. De ese lado. De ese lado, Maneli. Izquierda, Maneli. Vamos a hacer ese lado. Maneli, Maneli. A ver, vamos a ver. A ver, frente para conmigo, estás aquí de frente con ellos. Ahorita te lo guardé a ti. Ahí está bien. De frente. Se me mueve, por favor. De frente, Maneli. Maneli, frente a ti, frente a ti. No, conmigo, frente, Maneli. Por arriba. Maneli, Maneli. Sí. 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 De este lado, Maneli. Aquí conmigo, Maneli. De este lado, Maneli. Vente conmigo. Maneli. De este lado, Maneli, centro. De este lado, Maneli. Listo. Maneli, acá, por favor. Muchas gracias. Pues os alineamos la bienvenida a la conferencia. Estreno oficial, canción, videoclip, Depósitame. Hola, chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Nada más salí a la calle, a vender la caricia. Vivir con mi vida, de noche y de día. Con mis ahorros, yo me hice toda. Un buen cirujano, me hizo la cola. ¿Cómo está todo esto? Oigan, muchas gracias, la verdad, por estar con nosotros. Estamos súper agradecidas y súper contentas. Sí, amiga, y la verdad, que bueno, un concierto. Ok, veo un montón de personas. Qué bárbaras. Muchas gracias por estar aquí. Acompañándonos en el estreno del video, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos los que nos están apoyando el día de hoy. Y pues, así, ven. Porque somos muy caras y deportados, quieras o no. Soy la chica, chica coslisa. Bueno, ahora sí. Abierto sus preguntas. Gracias, compañero. Ya tomaron fotos, gracias. Pues, ¿quién empieza aquí? Empiezo. Bueno, yo estaba en un programa con... ¡Poto! Estaba en un programa con Trixie y Trixie se me acercó y me dijo, oye, amiga, deberíamos de hacer algo juntas. Tengo estas canciones ya hechas. Me enseñó la canción y yo le dije, ¿qué? O sea, después, no, es ahorita. Yo quiero esa canción. Oye, me identifiqué total y completamente con ella y con la canción. Y así que, la verdad, fue un trabajo súper rápido. Nos acoplamos súper bien. Trabajo súper bonito. Y creo que se ven el resultado porque la verdad es que la rompimos, comadre. Así es. Pues, ahorita hacemos el número 8 de Tendencias con el video, amiga. Y estoy muy emocionada porque, pues, nunca había estado tan rápido en Tendencias. Y en Guatemala somos el número 1. Atáquense bien, fíjole a las demás. Sí, pues, le voy a platicar un poquito sobre lo que trata esa canción. Esa canción trata, bueno, mi pedazo, que es, que dice que yo siempre fui vaga y no me bañaba. Y en mi colonia, que era, pues, platico sobre la vida de una chica que es de escasos recursos, se puede decir, oh, pobre, como la quieran llamar. Y cobraba 50 pesos y un pollo. Entonces, pues, poco a poco, también platican la historia de una chica que poco a poco se fue haciendo la microempresa con sus ahorros y demás. Y en este caso es Maneli, ella que ya está toda hecha y que ya tienes cargo de contado. Yo voy para, apenas en proceso, pero ella tiene todo hecho. A nosotros nos han preguntado mucho en redes sociales eso de lo de 51 pollo. Porque es algo como muy jotero. Sí. Es algo muy jotero. O sea, como que todo el mundo dice, ¿cómo que 51 pollo? Pero, explícanos el 51 pollo, por favor. Pues, el 51 pollo es como una frase chusca en el ambiente gay. Se puede decir que también, pues, ya es en el ambiente, también es de lo sexual. Porque todas las mujeres también, todas tienen amigos gays. Entonces, ya están metidas en nuestro círculo. Y el 51 pollo es como algo chusco de que, oye, amiga, no sé, el hombre que anda buscando y que quiere que salga con él y que no sé qué tanto. Ay, pues, el 51 pollo y me animo. Sí, me explico como... Un pollito rostizado y me animo. Para toda la semana. Mi parte trata de que, obviamente, yo ya estoy toda operada. Me hice con mis ahorros. Con un buen cirujano. Con un buen cirujano. Con un buen cirujano. Con un par. Queremos que la gente se identifique con esta canción. Más que nada, todas las niñas, yo creo que de repente decimos como, ay, amiga, como que quiero ir al cine o quiero ir a cenar. ¿A quién le marcamos para que nos invite? Todas y cada una de nosotras lo hemos hecho de que, ay, ¿quién nos invitará? Oh, quiero ir al antro. ¿Quién nos invitará? Entonces, trata de eso, la canción, de que todas siempre hemos pasado por ahí, de que necesitamos al que nos invite. Al patrocinador. Al patrocinador. Siempre necesitamos un patrocinador. Al sugar. Al sugar. Sí, yo recuerdo muy bien allá en mi colonia también, que obviamente tengo muchas amigas vecinas, y recuerdo cuando estaba un poquito así más pequeña, cuando era hombre, cuando era muchacha, pues allá andaba por mi colonia, y me acuerdo que mis amigas siempre, pues, ni trabajaban, ni tenían trabajo ni nada, ni estudiaban en la primaria, nada de ese tipo de cosas. Yo decía, ay, yo veía que pasaban carros y carros por ellas. Y cuando yo estaba con ellas me decían, oye, Alberto me dice, oye, Alberto, oye, Alberto me dice, ¿de ese quieres ir a comer? ¿Y yo, adónde? Bueno, yo no tengo dinero, morra, les decía. Ahorita le hablo al fulano y que pasen por nosotros y vamos a comer. Entonces también es como una parte de eso, de, como platico Mane, que pues andamos buscando a mis amigas, y yo a veces y mis amigos andamos buscando, cuando una no tenía dinerito, ¿verdad?, para la comida o para ir a cenar, o el cine, o el cine. O simplemente porque quería salir a cenar, o quería salir al antro, y ahí pesan tus contactos, a quién tienes, de eso trata la canción. O simplemente también por el hecho de sentirte testeada. Ah, sí. ¿Sisto? Para que me pichen, para que me lleven, para que los hombres se les iban por mí. Obvio. Entonces, pues eso te levanta mucho más el ánimo. ¿Y preguntas acerca, al respecto? Por ejemplo, acá. Por acá, y vamos a ver el programa entre todos. Platiquenme un poquito, si es la primera de las colaboraciones, ¿ya tienen pensado quizás hacer más debido, pues bueno, al éxito, y pues bueno, ahorita cuando comenta el Fixi, que ya están en tendencia? Pues, hermana, ¿qué te avientas a otra colaboración? Pues a mí sí me gustaría, sí me gustaría, obviamente, pues hacer otra colaboración con Mane, porque pues siento que nos llevamos muy bien, aparte siento que nos entendemos muy bien en ese tipo de cosas, como en la música y aparte de lo que tratan las canciones hoteras, porque también nosotras nos dependemos mucho del ambiente LGBT, somos muy queridas por gays, por lesbianas, también por mujeres, por todo el mundo, entonces me siento muy contenta de esta colaboración. Obviamente también vamos a hacer otras con otras personas, pero pues ahorita, ¿qué andamos? Sí, andamos calando con esta primera colaboración, ya que vimos que nos está yendo muy bien, pues vamos a ver qué podemos hacer en el futuro. Sí, y aparte estuvo muy padre en Colombia, les quiero platicar, porque hubo demasiadas personas, mucha producción, el equipo, las cámaras, todo, soy de súper primer nivel, yo la verdad, pues no tengo mucha experiencia en esto como tiene Mane, y ahora que fui en Colombia sí me impacté mucho. ¿A Cuba? Sí, perdón, ¿a Cuba? ¿En Colombia? ¿En qué está pensando? Ando pensando en el Matuma. ¿En quién? Ah, pues les digo que ahora que fuimos a Cuba, es la primera vez, como les digo, que estaba entre tantas cámaras, entre tanta producción, entre tantas cosas, y yo cuando vi los los sets me quedé, dije, ay, ¿qué está pasando? Dije, tan, tanto, así, y por mí, dije, pues qué padre, qué emoción, y ahora pues ahí es el resultado, que lo pueden ver en el video, que está súper padrísimo, yo creo que hasta ahorita es el mejor video. Sí, definitivamente, fue un trabajo espectacular, el video está increíble, si no lo han visto, vayan al canal de Trixie y lo tienen. Ahí lo pueden ver, así es, y con unos outfits padrísimos también. Sí, increíble. Mucha piedra, mucha cadena, mucho cuerpo, mucho culazo, mucho rojo. Mucho chacal. Mucho chacal, así es, mucho cubano, mucha masacuata, mucho de todo. ¿Otra pregunta? Yo rulo. De este lado. Sí, gracias. Mane, la pregunta es, tú ya llevas mucho rato tratando de colocar una rola, que es de Acapulco York, y si bien funciona, no ha sido globales. O sea, mi pregunta es, te vas a dedicar ya a la cantada, regresarás a Acapulco York, y sobre la producción del video, ¿quién está pagando una producción tan cara? ¿Hay un Sugar Daddy? ¿Hay un participador? ¿Les presento a mi Sugar Daddy? Este, mira, ¿sabes qué? Yo dejé de sacar música, de hecho, un año, porque estaba un poco como cansada. Dije, ya no es lo mío, quiero hacer otras cosas. Y yo le dije, Dios, dame una señal, o sea, dame una señal, si es que de verdad me tengo que retirar, y ya no tengo que estar en esto de la música. Me salió este proyecto, llegó Trixie, al otro día, literal, en el programa, y me dijo, mira, ¿te gusta la canción? Y lo que dices de las canciones, todas mis canciones han sido en YouTube tendencia desde el número 3 hasta el número 1. Yo no soy una Becky G, una Karol G, yo no voy para ese tipo de público, eso ya existe, hay muchas así, pero como yo, que le cante y que sea 100% dedicada a la comunidad y que me entiendan y que se identifiquen conmigo, pocas. Entonces, si me preguntas que si yo siento que he triunfado, la verdad es que lo que yo he querido, lo he hecho y he triunfado porque la comunidad me ama y eso para mí es más que suficiente. Y Acapulco Short, no, yo nunca me gusta decir que no, porque uno nunca sabe, pero en este momento de mi vida, en mi carrera, de mi madurez, definitivamente te diría, pero jamás, o sea, no, ahorita no, más adelante tal vez, pero ahorita Acapulco Short está cerrado para mí. Y el Sugar, ¿quién pagó los costos de la producción de sus videos? Es que es secreto, ah, ese no se dice, no, mira. Luego nos lo bajan, dí. Luego me lo bajan, no, tenemos una agencia muy buena que es Finance Ipo, que nos está apoyando, somos talento Trixie y yo de Finance Ipo, y nos está apoyando al 100% y está haciendo las cosas súper bien, digo, se ve. Entonces, pues estamos en el lugar correcto y tanto Trixie por aparte tiene otras colaboraciones, otras canciones y como les comento, yo acabo de regresar a la música y no me voy a parar, o sea, voy a seguir y va a seguir Manelic con todo este año en la música. Vienen unas colaboraciones que ni se imaginan, o sea. Oye, Manel, pero si estás estudiando canto, o sea, si lo quieres hacer, o si tienes, pon tú dos horas de canto por la tarde, una cosa así. Sí, o sea, yo estoy en clases de baile, estoy en clases de canto, más que nada de interpretación, de encontrar mi voz, de inglés, porque pues, claro, o sea, se trata de ir mejorando y creo que se ha visto una mejoría en cuanto a todo. O sea, Manelic cada vez va mejorando y pues de eso se trata. No por mí, sino por mi público. Manel, a mí me gustaría preguntar, ¿colaborarías con las pérdidas? ¿Con las pérdidas? Fíjate que yo tengo algo con Wendy, ella está conmigo en un proyecto que es Manelic, tu madrina mágica. Me está apoyando, está siendo jurada conmigo, de hecho tenemos algunas fechas pendientes, Guadalajara, Monterrey, el Trixi está conmigo, Wendy está conmigo, a mí me encanta estar con ellas. Entonces, porque a lo mejor en un futuro puedo hacer otra cosa con ellas. ¿Les gustaría sacar un álbum juntas, las cuatro o cinco? Ay, ya es mucho escándalo, ¿no? No, pues ya quítense jeans que ya llegamos nosotras. Las chicas con antena, Manelic y las chicas con antena. Manelic y las chicas con antena. Oye, Manelic, y hablando de tu reality, la madrina mágica, ¿planeas hacer una segunda temporada? Sí, sí, nada más que tengo que terminar esta, que es Manelic, tu madrina mágica, llega al Pride, donde estoy con Trixi y con Wendy. ¿Ellos ya saben de qué se trata la madrina mágica? Sí, ya ustedes ya saben lo de la madrina mágica. Las operaciones. Las operaciones, sí, viene la segunda temporada. Para hacer una microempresa. Ajá, es que todos tenemos una microempresa, solo que hay que saber usarla. O sea, esta es la microempresa. O unas tienen inversión, otras no tienen inversión. Exactamente, unas con inversión, otras con no tanto, pero yo estoy ayudando a que todas utilicen esa microempresa al cento por cento. Genial, y una pregunta más. Se dijo mucho, pero me gustaría saber de tu boca, ¿cómo está tu relación con Celia Lora? ¿Mi relación con Celia Lora? ¿Cuál relación? Yo no tengo relación. No, todo por servir se acaba y digo, ella no quiere ser mi amiga, yo no voy a obligar a nadie a ser mi amiga. Entonces, creo que no hay más que decir. Gracias. ¿Con Alicia Machado qué pasó, Manelic? A ver, cuéntanos. ¿Con Alicia Machado? Adorada, es muy amiga mía y yo creo que es una de las únicas amistades que hice real en la Casa de los Famosos. Nada, nos llevamos súper bien. Hubo ahí como un malentendido de unas playeras. Obviamente le escribí, le dije, o sea, ¿qué carajos estás haciendo? Y ya me explicó, fueron unos regalos que le mandaron los fans. Se hizo un borlote, pero hasta ahí. Seguimos siendo tan amigas como siempre. Oye, todos los escándalos que se han dado en torno a las artistas que se han manifestado contra la comunidad y toda esta situación, ¿qué opinión ustedes merecen? Todo esto que son súper famosas y de repente, pues, atentan contra la gente de la comunidad. Es algo que yo no puedo opinar porque cada quien, o sea, cada quien es, ¿cómo se dice? ¿Un mundo de su cabeza? ¿Cómo es eso? Cada cabeza es un mundo. Cada cabeza es un mundo. O sea, y no se le tiene que obligar a nadie a respetar o querer a alguien. Entonces, yo lo único que pienso que es amor es amor y yo amo a la comunidad. Mane, ¿entrarías otra vez si te ofrecieran entrar a la Casa de los Famosos? ¿Entrarías a la segunda temporada? Me encantaría, pero siento que es muy pronto. Porque vi que también muchos de los ex integrantes de Acapulco Short ya están confirmados. ¿Tú entrarías allí? No, pues es que ya, es que, mira, yo creo que está bien que esas personas, ex compañeros míos, entren a la Casa de los Famosos porque, pues, al final es trabajo y el trabajo está bien para todos. Pero, pues, les hubiera costado un poquito más de trabajo. O sea, creo que a mí me gusta hacer la parte aguas. O sea, si yo hago algo, que ya los demás sean más fáciles. Porque Acapulco Short tiene un estigma muy grande de, no, son de Acapulco Short, no van a venir a hacer desastre. No, no trabajen con Acapulco Short. Entonces, creo que yo, Manelic, voy quitando esa barrera para todos los de Acapulco Short. Manelic, lo del anillo también, porque ya ves que le ha pasado mucho con lo de la Belinda, lo tuyo del anillo que tienen, de compromiso y que regresa el colchón y todo lo que estaban diciendo. Alex, ¿qué pasa? A ver, a ver qué pasó ahí, la verdad. Sí, pues, ridículamente me regresaron un colchón, si no es lo más estúpido. Y yo regresé a un anillo, digo, porque pues la verdad es que para mí no vale la pena tener algo que ya no es y que nunca va a pasar. Entonces, ese anillo yo me lo puedo comprar diez veces. Entonces, claramente si me hubieran dado un anillo como el de Cristian Udall, pues ni de pendeja lo regreso, ¿va? Pero lamentablemente me desaparezco, dejo de trabajar. Pero como no es así, que se quede en el anillo y que se lo meta por donde les quepa. Que se lo metan por el anillo. A ver, justamente hablando de Cristian Udall, ¿tú en algún momento vas a incursionar en el mundo regional mexicano? No, hombre, no, jamás. No, pues si no soy a conjolir de todos los moles. Bueno, a lo mejor. Bueno, pues si harán un buen precio, yo creo que sí. Primero que nada, muchas felicidades por la cosita, que está padrísima. Cristian me la cantó en un party bus, en la vida de ahí. ¿No te acuerdas? Cristian iba a hacer un hitazo y la verdad se está rompiendo, ¿no? ¿No hables tú? ¿Con este show o algo así? ¿Presentaciones? Mira, pues este fin de semana tenemos una presentación en Cabaretito y en otros antros de ahí de la zona rosa para que la gente la conozca y darle más promoción. Entonces, vamos a preparar un show ya con la canción, nueva coreografía, pero eso sería un poquito más adelante. Ahorita vienen otros proyectos. También, por ejemplo, viene una... Bueno, no lo he preguntado, ¿verdad? Pero tengo otras cosas que haces también. Voy a hacer una colaboración con Buen Dia de las Perdidas próximamente y también vamos a grabar videojubba y todo ese tipo de cosas. Entonces, hace rato que platicó Mane de que ella, pues, se vea público gay y ese tipo de cosas. Yo les quiero platicar que yo antes también yo veía a Mane. En sus canciones obviamente las conozco todas y yo las veía y decía, guau, qué padre. Me encanta esa canción, la de rico, la de odiosa. Y yo decía, ay, bueno, cuando recién empecé y que saqué Podrás Jamás, dije, ay, qué padre sería hacer una canción con Mane en algún momento, pero yo en ese entonces ni la conocía, jamás me pasó por la mente. Y ahora, pues, que hice la colaboración con ella de la canción y que he convivido más con ella, la verdad, sí le agradezco al mundo, a Dios y a Mane por darnos esta oportunidad, porque la verdad es algo que de hace mucho siempre había querido. Es que prendiste tu velita, velita, que ya tiene todos ustedes. Gracias. Que le tiene que poner corazón, tiene que decretar. No, usted la va a meter por otra parte. Es para aprender, es para aprender. Drix, si ya hubo reconciliación con esta persona que hubo una coautoría de ese tema de Podrás Jamás o no? ¿Con qué, bebé? Sí, sí. Con Licky, ¿cómo se llama? Sí, la semana pasada tuve una reconciliación con ella, de hecho fue aquí en ese mismo lugar, y me sorprendí mucho porque de repente no la vi, me dijeron que aquí estaba Licky, que no sé qué tanto, y volví, voy viendo y toda de blanco, yo pensé que era el papá Juan Pablo II, según tú dije, oye, loco, de verlo ha sido ondulado y me atajé muy feo. Y sí, se puede decir que le doy una segunda oportunidad a ella. Yo la verdad, perdono, pero pues no olvido. Pero no olvido. Como todos. Entonces, vamos a ver qué pasa, darle la oportunidad y ver su comportamiento poco a poco, porque eso es por lo cual yo me hice a un lado de ella, por su actitud. Entonces, si ella tiene una buena actitud, yo creo que voy a estar un poquito más cerca de ella. Ya aprendió la lección, tal vez. Al parecer, sí, la sentí muy sincera, y más que nada lo hice por sentirme yo un poco más tranquila, y la verdad, platiqué con ella y me sentí feliz, entonces ya hicimos un poquito las pasas. ¿Se trepó en el ladrillo, como se dice en el rebote, o no? Sí, se subió el ladrillo y se mareó, así es. Y ella pidió la segunda parte. Sabemos que ahorita, pues, estás triunfando con Mane, pero ha sido un camino largo, desde tu salón, todo lo que has hecho. No, eso es toda mi historia, qué bárbaro. Las puertas que has tocado. Sí, pues, ¿cómo te podrás dar cuenta? Si ya me conoces, me gusta todo lo largo. Entonces, pues, sí, a ver, no te dejé, no lo dejé, no lo dejé terminar la pregunta, ¿verdad? ¿Qué se siente ahorita estar triunfando con la reina de los reality shows en México, Mane? Pues, por eso les digo que me siento muy feliz y, como les digo, les doy gracias a Dios y a Mane también y a mi manager y a la agencia por darme esta oportunidad porque yo nunca, nunca, nunca me imaginé, nunca me imaginé estar aquí y menos con tanta gente tomándome fotos, haciéndome entrevistas, ese tipo de cosas y, pues, me siento muy feliz al 100%. Gracias. Mane, ¿tú podrías ser del gusto de Cristian Nodal? Cristian Nodal podría ser de tu gusto, la verdad, porque le encantan las ropas de Juan Paso y demás. ¿Cómo que sí me gusta? O sea, que es para ti, o sea... No, me gusta, me fascina, me encanta, es un papasote. A mí no me gusta. A mí me encanta. ¿Te gusta Cristian Nodal entonces? Pero, por supuesto, ¿a quién no le va a gustar Cristian Nodal? Es un papasote, tiene muchísimo talento y aparte es estúpidamente millonario, o sea, Dios mío, ¿qué más? Oye, ¿serías juez de La Más Draga si te lo ofrecieran o ya te lo ofrecieron? No, no me lo han ofrecido. Espero que alguien de La Más Draga esté viendo esto. No, a mí, digo, me encantaría ser parte de La Más Draga, obvio, o sea, qué mejor que me represente a mí con la comunidad que ser parte de La Más Draga, sería un proyecto increíble, pero pues ahí vamos bien. ¿Y a ti, Trixi? A mí, que sí, me gustaría ser parte de La Más Draga o Conductora, o algo, pues sí, también me encantaría, me gustaría mucho, sí, porque creo que es una plataforma ahorita que aparte está muy de moda y que todo el mundo está viendo, y aparte yo soy parte, pues también así de la comunidad Joy Mane, y siento que pertenezco a ella, pues, y por eso sí, me gustaría, que sería muy chévere. Oye, Mane, y te hemos visto en tus Instagram Stories, pues, fiesteando, muy contenta, pero por ahí también vemos un hombre misterioso. ¿Cómo está el corazón de Mane? ¿Qué hay ahí? Este... No, pues, nada, no sé qué decir. Soltera, estoy soltera, pero... Nunca sola. Nunca sola. Sí, soltera, pero nunca sola. Hola, ¿sabes qué? Estoy disfrutando mi soltería al máximo. Estoy dándome tiempo para mis amistades, para viajar, he viajado muchísimo para trabajar, para hacer lo que quiero. Estoy súper contenta, pero creo que es muy pronto como para tener una relación. Eso no significa que no pueda salir con amigos. Soy joven, bella, talentosa, y exitosa, y acuerpada, con un culo de 14 kilates. Entonces, pues, vamos a ver qué pasa con el que sigue. Oye, Mane, pero este chico subió una foto a su Instagram. ¡Ay, no, no, ya! Te está dando un beso en el cachete muy cerca de tu boca. Sí. Entonces, ¿qué opinas? ¿Si va bien? ¿Andarías con él? ¿No? Eh, pues sí, mira, estamos intentando algo, pero no sé, es demasiado pronto para tener una relación. Pero de que, pues, lo está intentando, lo está intentando. Vamos a ver. Maneli, regresando al tema del video, que dice, depósitame. ¿Tú has salido con alguien y antes le dices, pero depósitame? Sí, sí lo he hecho. Sí lo he hecho porque, te digo algo, de repente, eh, perdía mucho mi tiempo. Ya, que tres, que cuatro, que cinco salidas y nada más nada. ¡Ay, no, mi amor! ¿Lo vas a depositar? Depósitalo. Si no, el que sigue. Sí, porque... Que yo no estoy para perder el tiempo. Sí, porque una a veces se queda esperando el depósito así y los hombres no son adivinos como para saber que una necesita el depósito ya, ¿verdad? O sea, que no les dé pena. No les dé pena. Opinan. Porque si a ellos no les da pena pedir aquello, ¿por qué a ti te va a dar pena pedir esto? ¡Bravo! Oye, Maneli, pero... Maneli, ¿de cuánto...? Para llevar a las mujeres, ¿eh? Maneli, ¿cuánto tiene...? Y la chica, tú usó el hoyo también. ¿De cuánto tiene que ser el depósito? Porque dices, para llevarse todo eso... Hay un depósito mínimo. Un depósito mínimo. ¿Hay un mínimo? ¿Hay un mínimo? Sí, ¿hay cuánto? No, pues, ni para comer aquí abajo. Dice el fotógrafo de ovaciones que si 100 pesos, ¿qué le alcanza? No. ¡Con Trixie! ¡Pasta el pollo! Ya me encanta para dos, para dos y como... ¡Trixie! No, hombre, con eso voy a comer dos semanas, tú. Con 50 pesos y dos pollos le va a alcanzar. Bueno, para comentar, Marco Silva, ¿qué? Sí, es que... Entonces, ¿de cuánto tendría que ser mi queridísima Mane y Trixie? No, no sé, es que esos son secretos. Son como secretos de confesión. Hasta que me toque, ya sabrás. Es una subasta, tú has compreses, ¿no? Sí, es subasta. Oye, pero... Pero sí les ha llegado un sugar daddy como a Leida Núñez, que llega como un petrolero con tantísimo dinero. A mí no. A mí puros albañiles. A mí puros albañiles. Puros albañiles, puros yeseros. Puros albañiles, puro paquetero. Sí, sí, sí he tenido. Es que yo, a mí no me gusta decirle sugars, porque de verdad, yo sí los considero mis noviecitos. O sea, yo digo, no, es mi noviecito. Estoy saliendo con él, es mi noviecito. No más que, pues sí, me depósitame, mi amor. ¿Cuánto me das en la, cómo se llama, en la... En la subasta? Una pregunta, a ver, ¿para cuánto te gusto? A mí me dicen, no, ¿cómo vas 50 pesos? Y les digo, no, 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 ya voy a poner... Pues sí, cuesta muy caras las uñas, les digo. Y así, pues. Sí, para las uñas, oye. ¿Qué fue lo más difícil de grabar su videoclip en Cuba? Sí, fue en Cuba, ¿no? Sí, en Cuba. Yo creo la comida. Que no conseguíamos mucha comida. No, para mí, la verdad es que como yo ya había estado en Cuba, ya había grabado en Cuba, conocí al director y todo, más que trabajo, para mí fue un agasajo. O sea, yo fui a divertirme con los bailarines, con la gente, con la gente de producción, que es adorada. Entonces, más que trabajo, es para mí una cosa súper divertida. Y digo, con Trixie, que nos llevamos súper bien, se pasa así. ¿Y en México, por qué no lo grabaramos, perdón? Lo grabamos en Cuba, porque allá en Cuba, bueno, nos puede ofender, ¿verdad? Porque veo muchas cámaras aquí, pero hay mucho equipo de muy buena calidad también allá en Cuba. Y ya tienen experiencia trabajando con Mane, que le han hecho varios videos. Entonces, ya les saben como el tejimaneje de cómo trabajar con la agencia y con Mane. Es por eso que se hizo ya. Sí, más que nada por el director, que es José Rojas, que es un chingón. Es que no hay otra palabra para describir a José Rojas. Es muy bueno, me gusta mucho su trabajo. Entonces, pues tuvimos que ir hasta allá con él. O sea, vale la pena ir a Cuba para trabajar con José Rojas. ¿No hubo tentación y pecado en esa isla del pecado como tal o sí? ¿Qué? ¿Por qué no has visto el video? Mira nada más. Muchísima tentación. Muchísima tentación. Mucha, mucha. ¿Y pecado? No. No, de plano. No había para depositar. No. ¿Cómo te haces? No, yo fui de rapidito. O sea, yo literal fui, grabamos de 6 de la mañana a 6 de la mañana. O sea, todo el día fue un trabajo súper cansado. Y yo me regresé al otro día. O sea, ni tiempo. Ay, yo sí me quedé toda la semana, pero pues tampoco hice muchas cosas. Ay, claro que sí. No hice. Ay. No, nomás toqué. Ah, bueno. Nomás toqué. Lo que sí es que aproveché también el momento y ahí me colé al video de Alida de Muñoz. Dije, nomás de Adredi por ver. Hasta me metí ahí también. También me metí al video de Paul Prince. Ahí entrando en todos los videos. Y al parque sec al que te metí. Al parquecito. Ahí anduve dando vueltas en un parquecito, así nomás viendo la mercancía. Pero la que depositaba ahí eras tú. La que tenía que depositar era Yolanda. Ay, no. Dije, aquí se me van a ir los, 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 los coops. ¿Y qué otro país les gustaría grabar otro miniclip o algo? A mí me encantaría grabar en Cuba. En Cuba. Pues ya estoy igual que Trixie. A mí me encantaría grabar en Colombia. Me encantaría grabar en Colombia. Híjole. Ahí. Es mi siguiente. Es mi siguiente. O sea, ya voy a prender mi velador y voy a decir. Mi próximo video es en Colombia. La vas a romper en este 2022 igual. Obvio. Este año es mío. O sea, terminé con lo que, terminé con lo que me estorbaba. Y este año, mi amor, es mío. Como que me llamo Maneli González Barrera. Dale. Eso. Ok, pues una pregunta más. Porque vamos a continuar después con las individuales que ya tenemos pactadas. Algo más que quieran. O hablen un poquito ya más del video como para rematar. Pues, ¿qué les podemos decir? Pues en el video ahí pueden ver, ¿verdad? Cómo salimos muy guapas y muy sensuales con nuestros trajes y nuestros cuerpos todos hechos llenos de esponja. Bueno, por lo menos el mío. Mucho color con las pelucas. Muchas marcas. ¿Qué más? ¿Qué más? El viejo mañoso también sale por ahí. El viejo mañoso, me inalado, ofreciendo dinero, el atrevido, poco hombre. A mí me gustaría preguntarte. Cuéntamelo todo. ¿Qué te inspiró a escribir esta canción? Mira, esta canción no es totalmente escrita al 100% por mí. Nos juntamos también injoyman y otras personas para llevarla al 100%. Pero yo ya tenía la idea. Como les platico, yo me basé un poquito en la idea. Yo le dije, amane, ¿sabes qué? Tengo esta idea Tengo unas cositas por ahí Y son así, se tratan de mis amigas De mí, de mis amigos gays Y de todos los que andamos ahí pues buscando Se puede decir, la papá, ¿no? Que a veces mis amigas, como les platiqué No estudiaron ni la primaria, ni la secundaria Andaban ahí chamamuzas en la calle Pero andaban de carro en carro Yo las veía que andaban bien vestidas Y yo les decía, Jota, ¿y de dónde sacas tu dinero? Para andar así sin que trabajas Ni fuiste a la escuela ni nada Ay, amiga, es que un hombre me invitó a comer Y que no sé qué tanto Y pues me compró la ropa y me dio para comprar esto Entonces yo por eso fue que me inspiré en eso Porque pues ahorita, ay, yo luego pasó el tiempo Y vi a mis mismas amigas, a una que otra Que poco a poco se ponían las chichitas Que se hacían la lipo, que extensiones, que uñas Y si ni una estudió las Jotas Y yo, ¿qué, qué? Y entonces yo le platiqué a Mane sobre la canción Y me dijo, ay, ¿sabes qué me hice? Me encanta Entonces pues hay que ponerle un poquito Como de tu estilo, que hable un poquito Para que tú te sientas como acoplada También a la letra Es por eso que al inicio yo canto como que Mi experiencia y lo que me toca a mí Y ella canta la parte en donde ella es más cara y de contado Entonces pues ahí la canción habla sobre las dos Justamente hablando de las marcas Vimos a Mane con bastantes marcas reconocidas y caras Cuéntanos un poquito de estas marcas ¿Están colaborando contigo? Ojalá, mi reina Ojalá, todo es mío Ojalá Pues todo me lo compraron No, me encantaría decir Sí, pues todo viene de los sugar Pero no O sea, eso de los sugar igual Digo, lo respeto Estoy haciendo una canción de eso Pero en realidad Manelink es otra persona O sea, yo tengo mis negocios Tengo mi línea de fajas Tengo mi línea de skin care Tengo mi programa Tengo lo de la madrina mágica Me la paso de show en show Estoy en presentaciones Entonces yo la verdad es que Ahora puedo decir que soy una mujer Que no dependo de nadie Y que todo lo que ven ahí Nadie me lo prestó Nadie me lo compró Es total y completamente mío Y es algo que yo me propuse Y yo trabajo muchísimo Me encanta mi trabajo Me encanta lo que hago Que obviamente si llega alguien y me dice Ay mira, la comprita va perfecto Pero que yo dependa de alguien jamás Que por cierto Yo ahora acuerdo que me habías platicado amiga Que es muy difícil que alguien se te acerque Que alguien te llegue Y yo le digo a ella Lo que pasa es que te ven muy en alto Le digo, eres una persona muy independiente Eres empresaria Tienes muchas cosas Entonces a los hombres les da miedo El acercarse y que los bates Entonces si hay algún hombre por ahí Con mucho dinero y guapo Y así entre uno Un sugar Entre unos 30, 40 años Para cualquiera de las dos Aquí los estamos esperando No hombre Entre 30 y Entre Entre 30 y la muerte No importa Ok pues ¿Qué tiene? Que nos aviente leche en polvo Pero que nos aviente dinero también Y si quieren Muchas gracias Vamos otra vez a fotos A los que faltaron Fotos, fotos Pero a Pablo Pero si quieren más divertidas Chicas ahora de este lado por favor Gracias Besos a la casa Gracias por ver el video.